La Alcaldía de Managua, a través de su Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico, ha realizado la convocatoria del concurso de pintura Sandino Inspiración de la Niñez, con el propósito de promover la creatividad y la expresión artística en los niños nicaragüenses. Nuestro buen gobierno que dirige el comandante, la compañera junto al pueblo presidente, se ha propuesto la promoción del arte y cultura en todos los espacios. Lo vemos presente en todas las casas de cultura y creatividad que tenemos, no solo en Managua, sino que en todos los municipios. Y de cierta manera nosotros podemos atender a todos estos niños protagonistas creando con ellos espacios. El concurso otorgará premios a los tres primeros lugares, 3.000 Córdobas para el primer puesto, 2.000 Córdobas para el segundo y 1.000 Córdobas para el tercero. Este incentivo económico busca reconocer y valorar el talento de los jóvenes artistas emergentes. Es muy importante para la creatividad, para el desarrollo de la creatividad de los niños, que desde pequeños vayan aprendiendo del legado que nos dejó el general Sandino, de todo lo que significa su vida, lucha, su obra para nosotros. Esta es parte de las clases que reciben en la Casa de Cultura y Creatividad de Arnoldo Guillén. Es parte de su formación, el dibujo y la pintura básica. Coméntanos qué fue la técnica que se utilizó para que quedara de esa forma. Bueno, él acá utilizó lo que es pintura acrílica sobre el lienzo. Todavía no lo ha terminado, está trabajándolo y está ocupando un poco de lo que es el impresionismo. Los niños interesados en participar pueden inscribirse desde el 9 hasta el 22 de mayo en todas las casas de cultura y creatividad, bibliotecas municipales, hoy enviando su solicitud a cultura y patrimonio managua.gmail.com Con imágenes de Roberto González, Mesmer Rodríguez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. ¡Gracias!